Vamos a seguir con más sabrosura, vienen más premios, continuamos Y este es un éxito, 2020, que ya se fue Una canción para que bailes y disfrutes Que bonito, goza Ay amor, ¿por qué me alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde está el descubrimiento, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías, el viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo? Contigo quiero vivir ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? Yo no voy a querer, eres todo para mí Si te vas, mi sueño se va Porque de más o menos al día y noche en mi vida Si no estás cerca, podrá Y seguimos, disfrutando de la buena música ¡Grocioso es el ritmo! ¡Gózalo! Y así goza ¡Grocioso es el ritmo! ¡Sigue compartiendo! ¡Comparte la transmisión! ¡Grocioso es el ritmo! ¡Atentos! Ay amor, ¿por qué me dejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí Donde está nuestro momento, gran promesa de amarnos Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí Yo no voy a querer si quieres contar a mí Si tú vas, el sueño se va Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mi vida Si no estás, se acabará Y así lo estás causando aquí en casita Donde estés, de donde te encuentres Y así lo estás causando aquí en casita Y así lo estás causando aquí en casita Se acabó Eso, ay, 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 qué bonito